Se terminó y esta vez no quiero más mentiras ¿Para qué? No quiero estar fingiendo amor Crucemos esa línea, no queda otra salida Me cansé de amarte y no hay solución La vida fue cambiándome No siento tus caricias como ayer Aquí no hay otra mujer Y hoy te estoy dejando Voy solo caminando Me cansé de amarte Y no hay solución Me cansé de amarte Y no hay solución Si todo fue felicidad Guardemos el recuerdo hasta la eternidad No quiero estar contigo más No me preguntes nada Me iré por la mañana Me cansé de amarte Y no hay solución Me cansé de amarte Y no hay solución Me cansé de amarte